Todos mis sentidos van pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar el cuello despacito Tierra que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Profesionarte a besos despacito Llaman las paredes de tu laberinto Llaman las paredes de tu cuerpo, todo humano, un grito Superfile Superfile